Un señor maduro con una oreja verde. Un día, en el expreso Soria Monteverde, vi subir a un hombre con una oreja verde. Ya joven no era, sino maduro parecía, salvo la oreja, que verde seguía. Me cambié de sitio para estar a su lado y observar el fenómeno bien mirado. Le dije, señor, usted tiene ya cierta edad. Dígame, esa oreja verde, ¿les de alguna utilidad? Me contestó amablemente, yo ya soy persona vieja, pues de joven solo tengo esta oreja. Es una oreja de niño que me sirve para oír, cosas que los adultos nunca se paran a sentir. Oigo lo que los árboles dicen, lo que los pájaros cantan, las piedras, los ríos y las nubes que pasan. Así habló el señor de la oreja verde, aquel día, en el expreso Soria Monteverde. Un señor maduro con una oreja verde, de Gianni Rodari.